Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Y ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará, total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella a toda hora, es terrible esta pasión de moradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver Que me ha estado vida a mí, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquí, mirando siempre tu pensión Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de este amor Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida Y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor, cruce las noches de mi vida Compañeros, hoy es noche de verbena Sin embargo, yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de este amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!